Gracias. Nos atreveríamos a decir que la presencia y el desplazamiento del catedrático y profesor Andrew Ewens, desde tan lejos, siendo toda una autoridad en Europa y en esta materia que se presenta en este acto, nos da una intensa emoción. Lo que hoy presentamos es la salida de un nuevo libro, que con humildad y sencillez queremos decir que es el resultado del esfuerzo de muchas horas de estudio y de trabajo. Y exponen algunos de nuestros secretos, ¿por qué no decirlo?, que a nosotros personalmente nos están sirviendo para nuestra empresa, para poder transmitir y compartir con toda la sociedad en general. El éxito, la importancia de nuestro libro, solo podéis juzgar vosotros leyéndolo, los lectores, que es lo que en definitiva venimos a celebrar hoy aquí. Nuestra dedicación a la empresa, relacionada al sector inmobiliario, está vinculada en gran medida al apasionado y difícil mundo de los retos diarios. Desde nuestra adolescencia de estudiantes, fundamentalmente pasando por las universidades de París, Londres, Montreal y Chicago, es cuando gestamos la decisión por este mundo apasionado del real estate o sector inmobiliario internacional. Es decir, después de pasar en el extranjero en nuestra segunda infancia, la adolescencia, etapa universitaria y experiencia laboral, hemos vuelto a nuestra querida España y hemos querido asentarnos en un lugar que para nosotros es privilegiado en el mundo entero, y es Andalucía. Por muchos factores, pero sobre todo, por el clima, la tranquilidad y el salero de la buena gente, como se dice aquí. Y además nos lo han demostrado. Por ello, hemos apostado por Jerez de la Frontera. Para nosotros es una ciudad muy especial, para poder trabajar, disfrutar y vivir. Es entonces cuando decidimos que este sería nuestro camino para emprender con todas nuestras fuerzas nuestro destino y así enfrentarnos a todos los retos e incertidumbres que toda profesión conlleva. Urban Oasis, por tanto, es una empresa sentada en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, que fundamentalmente se dedica a la gestión inmobiliaria. Por ello, ofrecemos un servicio en el cual asistimos al cliente en todo el proceso de adquisición y compra-venta de una vivienda. Realizamos proyectos arquitectónicos, valoraciones inmobiliarias, análisis de mercado, estudios de inversión y gestiones urbanísticas. Y además, con un valor añadido, en el mercado inmobiliario internacional. Nuestra profesión es sin duda un mundo apasionante para nosotros, donde cada día es diferente. Y como decía Goethe, la profesión debe ser una vocación que nos acompaña y obsesiona a lo largo de toda nuestra vida. Además de ser técnicamente la profesión y conocerla bien, es importante ejercerla con honestidad y ética. Principios que hemos aprendido de Rotary, donde hoy, precisamente, el 23 de febrero es su aniversario. La profesión, como digo, es como el amor que te da vida, alegrías y sufrimientos. Pero tienes que quererla, ya que la mejor inversión de tu vida es en tu profesión. Porque te va a dar la gasolina para continuar en el camino del cada día de la vida. Por ello, en este libro que se presenta hoy aquí, hay tres partes muy diferenciadas. Primero, el tema principal, el inmobiliario. Segundo, las diez reglas de oro para tener éxito empresarial. Y tercero, las redes sociales aplicables a la empresa. Es sorprendente comprobar cómo, con la aparición de las redes sociales, se ha revolucionado, sin duda, el cambio de ideas y estrategias empresariales. Estas nuevas tecnologías van a modificar nuestra percepción de las cosas. Y en este caso, el salto concreto, que dice mucho de nuestra situación actual, pues mientras que el profesional no conocía otra situación, ahora, con la aparición de las redes sociales, ha cambiado por completo nuestros objetivos y estrategias profesionales. Esta progresión y avances de nuevas tecnologías solo es la punta de un iceberg donde la revolución empresarial no solo es del presente, sino que se abre un panorama enriquecedor para todas las generaciones futuras. Personalmente, creemos que es en esta dualidad entre la singularidad y la universalidad de las nuevas tecnologías, entre el valor del pasado, el valor de la experiencia, el presente y el futuro, donde siempre ha estado la causa de nuestro interés profesional. De hecho, como ya dije, es nuestro deseo de compartir nuestra experiencia y vivencias y plasmarlas en un libro donde todos podamos compartir, estudiar y consultar libremente. Nosotros hemos escrito el libro dentro del seno familiar, ya que somos dos hermanos con vidas, experiencias y formación internacional muy parecidas. Con lo cual, hace mucho más fácil la redacción de un libro. Claro que este no es más que el dado anecdótico, ya que el uso de vivencias profesionales ajenas y comunes a los dos es lo que nos da la chispa para escribir este libro que se presenta hoy. Y como decía el novelista francés Henri-Marie Beil, más conocido con el pseudónimo de Stendhal, Toda vida y experiencia profesional contada es siempre interesante para los demás. La aparición de un nuevo libro siempre es un interrogante ante la respuesta del lector, donde nos puede salvar como profesionales, o por el contrario, condenar al escritor. Lo importante es que se haya escrito desde la buena fe, la experiencia y la honestidad. Con lo cual, con estos ingredientes solo podremos encontrar opiniones diversas, que confluyan o no a opiniones, pero nunca será de rechazo o condenatorias. Por último, y desde aquí, nuestra empresa Urbano Asis, quiero agradecer a toda Andalucía, Cádiz y en especial a nuestra ya y adoptiva ciudad de Jeleta la Frontera. Todas las muestras de cariño, apoyo y ánimos para nuestra empresa. Esperamos que os guste nuestro pequeñito grano de arena respecto al inmobiliario. Y nada más, así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención. Y ahora cedo la palabra a mi hermana Carolina. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a todos. Buenas noches. Como ha dicho mi hermano Pablo, muchas gracias a todos y en especial a mi familia de Rotary por venir y acompañarnos siempre y sobre todo en la presentación del libro de Urbano Asis. Gracias. También quiero hacer un agradecimiento a nuestro invitado especial, don Andrew Yuens, de la Universidad de Westminster de Londres. Andrew Yuens es actualmente catedrático en el perfil de urbanismo y tasaciones de la Universidad de Westminster de Londres. Tiene una extensa experiencia, tanto en el ámbito comercial como residencial. Entre 1978 y 1983 fue asesor y tasador oficial del Ayuntamiento de Londres y Walton Forest. Durante este periodo estuvo muy envuelto en proyectos de regeneración urbanística y construcción de viviendas de protección oficial. También fue constructor senior en el desarrollo de grandes superficies y centros comerciales. En 1983 emprendió en su propia consultoría inmobiliaria, la cual sigue con ella, y la consultoría se dedica al desarrollo y asesoría en el ámbito de la construcción, tasaciones inmobiliarias y el manejo de propiedades tanto residenciales como comerciales. En 1990 entró en la Universidad de Westminster por tipo parcial y en el 2002 trabajó en el Banco Mundial en Ucrania para la asesoría inmobiliaria del banco. En el 2005 fue jefe del departamento inmobiliario en la universidad y en el 2009 jefe de posgrados para todo el departamento. Aquí es donde tuve el placer de conocerle. Fue mi profesor en varias clases sobre las tasaciones e inversiones inmobiliarias. No solo lo recuerdo con cariño, sino con gratitud al haberme premiado con un sobresaliente en la carrera. Ha publicado muchísimos artículos para prestigiosas revistas y periódicos especializados y ha actuado como perito judicial en muchos juicios. Es F. Riggs, fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors y FSBA, fellow of the Incorporation Society of Valuers and Auctioneers. Es también director de la Fundación de Formación Continuada y actual director de Empresas e Inversiones Inmobiliarias en Londres. Desde aquí quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación en su apretada agenda para venir desde Londres y acompañarnos en un día especial para nosotros. Desde aquí, Andrew, Pablo, mi familia y yo te damos las gracias. Andrew, we wanted to say a big thank you for having accepted our invitation to come all the way from London to join us in this special day for us. Pablo, my family and I, we truly thank you for being here with us today. So if you want to come over. Thank you, Andrew. Thank you. Thank you. Buenas noches, amigos. Dear Carolina, Pablo and members of the Ruth Amo family, Thank you for having thought, invited, and making me part of this special day in your professional careers. It's truly amazing that two young entrepreneurs as yourselves, dynamic and proactive, are reaching these levels considering the unprecedented economic circumstances in which we find ourselves. Muchísimas gracias por haber pensado, haberme invitado, y hacerme parte de este día tan especial en vuestras vidas profesionales. Es realmente increíble encontrar a dos jóvenes emprendedores, tan jóvenes como vosotros, tan dinámicos y proactivos, estar llegando a los niveles que estáis llegando en esta situación económica en las que nos encontramos. Writing a book in this professional sector is not only an accomplishment, but something that makes you stand out. Your followers and clients will appreciate your efforts to differentiate yourselves and respect you for wanting to work so hard in this difficult economic situation. Escribir un libro en este sector, en esta profesión, no solo un reto, sino realmente algo que os hace sobresaltar en el sector. Vuestros seguidores y vuestros clientes apreciarán vuestros esfuerzos, os diferenciarán entre vuestra profesión y se respetará por estar trabajando tan rivelmente. Vuestro plan empresarial es realmente único, queriendo promover esta preciosa ciudad de Terez por su cultura y por su historia en tanto Inglaterra como en Europa. Es una excelente manera de atraer inversores y compradores internacionales. Vuestro nivel de servicio, queriendo ofrecer a los clientes un completo servicio inmobiliario, es algo realmente único. España ha sido históricamente un objetivo de la nación de la antigüedad de la antigüedad. Ese es un objetivo de la nación de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad. Muchos personas que se han retirado de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad. Hay muchas razones para esto. Primero, la seguridad. Segundo, la legislación europea. Tercero, es solo dos horas de viaje de muchas ciudades europeas. Las taxas de la propiedad y el consejo son extremadamente bajas. Las servicios y servicios son bajas. Las billes de utilidad también son muy bajas. España ha sido históricamente uno de los destinos más deseables como destino vacacional y un oasis para retirarse por varias razones. En primer lugar, por la seguridad. Tenemos legislación europea. Es un buen vehículo de inversiones. Está a tan solo dos horas de cualquier capital europea. Tenemos impuestos de bienes y muebles bajos. Los costos de servicio son también bajos. Pero lo más importante es el clima. No me extraña que se llame Costa de la Luz. Ya que es el lugar de Europa con más horas de luz durante el año. Pero lo más importante es la gente. La calidad de la gente. There is even a third thing. And I'd like to thank Pedro for introducing me to sherry today. I had some most fantastic sherry today that I've ever drank in the whole of my life. It was totally wonderful. And I don't think I'll ever drink anything else again in the whole of my life. It was absolutely fantastic. Anyway, the two of you, you've had a fantastic achievement starting this business. And the book you've written is wonderful. Just like I took a couple of things about the book. I have read the book. I've had it translated into English by a friend of mine. And there are some excellent guides to buying real estate in Spain. Both for nationals and for those in the British Isles. It has some wonderful tips. It has some wonderful reading. If you have not got a copy, it's an excellent textbook for anyone who's thinking about buying property in this area. I consider that the third thing the most important thing in our area is the sherry. Today I've had the opportunity to do it for the first time. I consider that it's the most religious thing that has taken us to do. I would just like to say that there's been many programs on the British TV saying recently how much the property market in Spain has gone down substantially. And perhaps now for British people it's a good time to buy and for many foreign investors to invest in this wonderful city that it is. Just before I finish, I'd like to say something about Carolina. I have known her for seven years. Just before I came here today, I looked up her marks that she had when she was a student at university. Not only did she get a first class honors degree, the highest you can get in real estate, but her marks were amongst the highest we've ever had in students in the last 20 years. You've got to say something. You've got to say something. Por último quiere comentar algo sobre mí Me conoce desde hace 7 años Y dice que desde este viaje miro mis notas de la universidad Y no solo me dio un sobresaliente Sino que saqué las mejores notas de sus estudiantes en los pasados 20 años Muchas gracias por invitarme Es un diploma que hemos creado nosotros para que tenga un recuerdo especial por este día Y Urban Asus quiere agradecer a profesor Andrew Ewens El profesor de casaciones en la Universidad de Washington State de Londres Por presentar el libro de la vete inmobiliaria de Urban Asus Gracias Os damos gracias a todos Gracias por venir Y si queréis quedaros os dedicamos a mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!